Hola como están a todos amigos de youtube aquí MaxEver96 en un nuevo vídeo y bueno esta vez es el review de mi nuevo Resus Pack la Max Pack versión 4.0 XD me acaba de salir un error de Windows pero chulo ok y bueno este pack es del default de edit que bueno me gusta mucho el default y hace mucho quería hacer un default de edit y bueno lo hice más o menos hace unos 5 días más o menos pero dios fucking error bueno pero no he podido grabar el review porque no he tenido tiempo por el colegio y todo eso y bueno ahorita se los traigo tendrán el link de descarga abajo y bueno vamos a empezar quiere decir que los inventarios bueno creo que era así se me acabo de olvidar no bueno los inventarios de esto no cambio bueno las texturas no cambia obviamente son del default de edit acá están bueno vengo acá solamente por el agua y el fuego y bueno como pueden ver el agua se ve super HD super no sé parecen shaders quedanme locos pero no sé para mí parecen shaders y no sé está super cristalina también como pueden ver está muy cristalina y super pro y bueno eso es algo que le cambia la textura al default bueno tenemos el fuego reducido como siempre para pvp no le cambié el color del fuego porque no sé no le quise cambiar el color y bueno vamos a pasar a lo que me gusta la textura bueno una de las cosas que me gusta la textura que son las espadas que las hice yo bueno menos la de diamante y bueno vamos a coger todas bueno acá tenemos la espada de diamante que me gusta mucho como se ve toda esa función de no sé morado celeste sean y todo me gusta mucho como se ve acá está la de iron bueno acá está la de iron acá está la de piedra que es una de mis favoritas y bueno acá está la de la de oro que no sé por qué cuando la veo me recuerda a pokemon no sé por qué soy loco y bueno acá tenemos a la de madera que bueno son espadas como pueden ver como al default pero editadas y acá tenemos al set me olvidé poner eso bueno no importa ok acá tenemos el arco me gusta mucho como se ve el arco y bueno ahí están las partículas de los criticals bueno voy a encantar un arco para que vean como se ve el arco encantado porque me gusta mucho como se ve el arco encantado y bueno acá tendremos el arco encantado que no sé es super super pro porque yo digo mucho pro y todo el mundo siempre me comenta que digo mucho pero pero bueno que bueno se ve muy pro el arco así encantado y sin encantar lo guardo acá y quito todo de nuevo y bueno vamos a pasar por las herramientas que bueno son herramientas editadas del default llevan más hd más no sé más pro es que no sé cómo explicarlo bueno no sé acá en los bordes como pueden ver tiene como un brillecito un brillo no sé no sé si lo puedan ver pero bueno estas son las las estas en las herramientas de diamante y bueno acá tenemos la armadura de diamante acá la armadura de diamante sin encantar es mi favorita se ve super super pero dios digo mucho pero y bueno acá tenemos la armadura de diamante encantado y bueno acá tenemos las herramientas de iron que bueno son igual que la de diamante pero de hierro obviamente y bueno acá tenemos la armadura de de hierro también igual que también igual que la de diamante pero de hierro obviamente diciendo muchas cosas bueno acá tenemos las bueno acá tenemos las bueno acá tenemos las ok me tocará coger de acá no sé no me deja cogerla ay dios los argentinos ya van a pensar mal no sé es que acá en ecuador coger es tipo agarrar una cosa y los argentinos piensan que bueno es otra cosa que que ya saben y bueno acá tenemos las herramientas de piedra igual que las otras del default editadas con con el mango negro tal vez eso suena un poco mal pero bueno y bueno acá tendríamos la armadura de cota de maya que no cambia nada nada es la del default original y la de siempre la guardo acá ahora tenemos las herramientas de oro bueno todas las herramientas son iguales para que repetir cada rato bueno son default son default bueno todas son iguales así editadas de la misma forma lo único que cambia a veces son los mangos y bueno el color obviamente de lo que es y acá tenemos la armadura de oro que es una de mis favoritas después de la de diamante me encanta como se ve la armadura de oro ok la tiro el instrumentario bueno acá tenemos las armaduras de bueno las herramientas de madera que bueno son un poco naranjas anaranjadas como puede ver pero bueno también no sé está un poco diferentes al default y me gusta mucho como se ve y acá tenemos esto la la armadura de cuero que no cambia nada es la de siempre que tiro esto me quito esto y bueno acá algo muy pro bueno que es muy importante también para el pp son las partículas bueno acá están las partículas de instan hell como pueden ver y bueno aquí las partículas de bueno de regeneración y todo eso no cambian y bueno como pueden ver acá la la botellita de las pociones se ven así como no sé un poco más hd y y la parte de arriba cambia y también quería decir que el borde de esto es morado lo cual le da un toque no sé op ya voy a decir op para dejar de decir tanto pro y bueno acá estarían las partículas que ya les enseñan de generar con las partículas de críticos y bueno me olvides de nuevo de encantar una fucking espada y bueno acá les voy a enseñar las partículas de charnes que son son iguales a las de a las de críticos pero azules y bueno acá estarían las partículas de charnes y bueno acá estarían la tarde, la noche, el día y todo eso bueno que no cambia nada como dije no quiero que bueno es de foul edit y además no quiero que provoque lag me quito, déjame quitarme bueno la espada me la dejo ahí porque se ve muy pro bueno acá tenemos la... algunos ítems que cambian acá tenemos la... la sopa que se ve no sé como algo radiactivo ahí súper raro y que es para el sopipipi para que no vean la misma sopa de todos los días y bueno acá tenemos las manzanas doradas que es del plus pack no sé que quería cambiarlo o sea que no se vea lo mismo bueno aquí está una de mis cosas favoritas que es la ender pearl no sé si la vieron en otro resource pack antes pero bueno me encanta la ender pearl no sé se ve tan... no sé... se ve tan pro y bueno esos serían los ítems que cambian prácticamente y bueno acá tenemos el inventario survival que es lo único que cambia o de todos los inventarios porque... y bueno como les iba diciendo este es el único inventario que cambia no tiene bordes es totalmente limpio todo como pueden ver solo se ve donde se pone el armor y donde se craftea y ya y bueno eso es lo único que cambia para pvp y bueno eso sería prácticamente toda la textura espero que les haya gustado recuerden que la tendrán en la descripción bueno si les gustó pueden ayudar con un like y bueno a continuación les dejaré un pvp para que vean la textura en acción y bueno yo soy MaxEver96 y nos vemos en el próximo video i got this heartbreak fiction i keep saying that it can't be over this fast all the lines we've written it's so poetic i just can't put them in my past heartbreak fiction you keep saying that there's just no way we could last baby am i tripping i keep thinking that it just all happened too fast i'm in love you were storming out of the kitchen i chased you like an addiction i got your arm i'm yelling why you never listen your parents called and said we need an intervention how could i be so stupid thought it real when it was fiction it's clear i just never pictured this here i should have framed it when the picture was clear now i'm driving in the car thinking how am i gonna fix this again i know they talking to you you should be dismissing your friends they never like me they never like me and i can't picture someone like you girl i need my wifey i'm getting lost in different women it just don't excite me i'd rather make love once than fuck twenty times see and i ain't lying i'm a lost cause for somebody that completes me or maybe just somebody that needs me and right now girl it's really hard to beat me i'm wondering if you be down to see me i got this heartbreak fiction i keep saying that it can't be over as fast all the lies we've written we're so poetic i just can't put them in my past got me dripping all night long i might as well long i might as well com Georgie Ram